Nos causó un profundo dolor la muerte de un policía, de un teniente, de la policía de la provincia de Buenos Aires, con 62 años de edad pronto a jubilarse, dos meses decían, que fue vilmente asesinado por seres humanos que no merecen ser llamados seres humanos que no sabemos quiénes son, pero mataron a alguien que custodiaba, que cumplía con el uniforme, que cumplía con la ley, que cuidaba a sus vecinos y que era un verdadero ejemplo. No somos los que nos gusta salir a distribuir las culpas, que es lo más fácil ante cada problema, sino cómo se buscan las soluciones, no con carteles artísticos o hagamos algo, sino con propuestas y decisiones concretas. Nosotros le queremos decir a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires que todos lo apoyamos fuertemente, sabemos que es difícil. Fíjense en ustedes, hace pocos días fue secuestrado un señor por maleantes que vestían el uniforme de la policía de la provincia de Buenos Aires, una verdadera vergüenza. Lo que sucedió y se procedió, y espero que se proceda con toda firmeza, echándolos definitivamente para limpiar la policía, como hay que hacerlo para que los ciudadanos se sientan seguros. Por eso, Daniel, metele con fuerza, hay que hacer un fuerte proceso ordenador en esa policía definitivamente para que todos honren la conducta del hombre que cayó hoy y definitivamente terminen con la conducta de los que secuestraron a aquel hombre ayer. Gracias. 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 Gracias.